En casa, Kikito, y empecé a ver esos ojos y empecé a acordarme de... ¿De quién eras? Empecé a acordarme de lo maravilloso que es tener la capacidad de poderte impresionar por cosas simples. Y ya eso no estaba ahí. Ya eso yo lo había perdido. Imagínate, empecé a tirarme de paracaídas para poder encontrar una euforia más grande que el escenario, ¿no? Que de hecho me encanta, ¿eh? Me encanta el paracaidismo. Yo creo que es una cosa purificadora, la verdad. ¿Qué has aprendido de todo esto? Que ya no hay nada que probar. Que está todo hecho. No te exigirías tanto de ti mismo. Que no me tengo que obsesionar. Que hemos logrado cosas maravillosas. Y el látigo lo puedo dejar a un lado. Sé que una de las canciones tuyas la compuso Ricardo Arjona. Que a ti te encantó, que es asignatura pendiente. Así es. Una de las partes de esta canción dice, tengo más carros que amigos. Obviamente refiero a lo que la fama hace en una persona. ¿Tienes más carros que amigos? Pues mira, sí tengo más carros que amigos, pero no me quejo. Me considero alguien afortunado cuando puedo hablar de la amistad. Yo creo que la gente que tengo a mi lado son personas que tengo conmigo desde los 12 años, por decirte una edad. Son carros clásicos. Son carros clásicos. Yo no me puedo quejar. Sé que estás bien involucrado con toda esta onda espiritual y con toda esta búsqueda de ti mismo. Tú creciste como católico y has buscado pues orientación y me imagino que pasen muchas otras filosofías y religiones como el budismo. ¿Qué encontraste en el budismo que no habías encontrado en el catolicismo? Bueno, es que primero que nada yo no soy budista. Porque si soy budista no puedo ser nada más. Yo no me he enfocado en las diferencias de las religiones o filosofías de vida. Yo me enfoco en la similitud de cada una de ellas. Y en mi casa yo tengo un pequeño altar. Donde tengo la Biblia. Donde tengo el Bhagavad Gita, que es la Biblia hindú. Donde tengo el Corán. Donde tengo libros de la sabiduría y las enseñanzas de Buda. Porque todas tienen una meta y una misión. Al fin lo único que quieren es llegar a Dios. El primer sencillo tuyo, tal vez, habla de fallarle a una pareja. Habla de descuidar una relación. ¿Tú has pecado de eso en tu vida personal? Sí, sí, yo creo que... Bueno, Celeste, te acabo de mentir. ¿Por qué? Porque cuando me entrego, me entrego. Y yo creo que ahí peco. Y cuando no estoy entregado, lo platico, lo hablo, lo digo. Bueno, a mí me encanta la clase. Una mujer con clase, yo creo que es básico. Con intelecto, con una sabiduría maravillosa. Y con unas buenas piernas. Me gusta mayor que yo. Mayor, ¿y por qué? No sé, será porque me gusta ser bebé de vez en cuando. Ah, yo creo que a todos nos gusta ser bebé de vez en cuando. No está mal. Hablando de bebé, yo una vez leí, y me impresionó muchísimo porque yo también lo hago, y te debo confesártelo, que tú antes de acostarte, te comes galletas Oreo con leche. Es un desastre. Yo también que hago eso. Y quiero preguntarte, o sea, a mí por ejemplo me da mucha... Y no es buen uso para ninguna galleta, por cierto, porque para cualquiera de ellas, pero te da como una especie de comfort. Ese sentir como que bebé de nuevo antes de acostarte. Yo creo que hay un efecto químico en el cuerpo, de la leche con lo dulce, ¿no? Yo creo que duermos como bebé en el apaciguante, ¿no? Sí, pero es un peligro. Eso fue lo único que hice en este tiempo de calma, ¿no? Antes de salir del estudio, me iba a mi cuarto, prendía la televisión para desconectarme un poco, a comer un poquito de algo dulce con leche. Y luego empiezan a salir las libritas por el lado, las caritas gordas, y uno pues no tiene que... Todavía no se puede, ¿no? Bueno, hemos hablado de la niñez, de cómo te gusta ser niño a veces, ser bebé a veces. Te divisé una canita, una. ¿Eso te da miedo envejecer? No, ¿qué me da miedo envejecer? Yo creo que... Yo me siento como que estoy empezando. Y me gustan las canitas. No me voy a pintar las canitas. No me voy a pintar las canitas para nada. Es una cosa hereditaria. Mi papá también tiene sus canitas y mi papá es un hombre guapo. Así que ya saben de dónde... Si mi papá tuviera... No me voy a pintar las canitas. No me voy a pintar las gampas. ¡P shall! Joge ¡P shall!